Y ahí que tal chicos, como están el día de hoy, como están Y bueno chicos en esta ocasión les vengo trayendo un video de Free 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 Fire Y como estarás viendo en el titulo trata de este evento que se llama supermercado Que viene próximamente al juego, si quieres saber como funciona y todo ese show pues quédate a ver este video Pero antes de empezar pido una meta de 15 likes, suscríbete si eres nuevo y activa la campanita Ya que hayas hecho todo eso pues comporte, comporte este video con tus amigos Y les mando saludos a estas personas, gracias por comentar y gracias por estar apoyando Así que bueno chicos, empezamos, si quieres un saludo píralo en los comentarios Y bueno chicos, como bien saben que en el calentario de la semana que salió el día de ayer Que dice aquí, que hay de nuevo en el día viernes, el día viernes sale supermercado Como estamos viendo en pantalla, sale con diferentes skins, sale con la skin que estábamos esperando Que no está tan épica, pero bueno la estábamos esperando con esa skin rojita Que no sé cómo se llama ahorita mismo, se me olvidó el nombre Pero bueno chicos, sale esa skin con diferentes que estamos viendo Con esta, con esa y con esa, con estas cuatro skins sale el supermercado No se le pasa el ítem, así que bueno chicos, vamos a ver cómo funciona este grandísimo evento de supermercado Como estamos viendo en pantalla ya salió anteriormente este evento Como bien saben, si eres veterano de Free Fire ya sabes que ha salido este evento Este evento funciona, dice compra uno y obtén 50 de descuento Compra dos y obtén el 60 de descuento Compra tres y con 80 de descuento Y vas a obtener el 80% de descuento Aquí dice tarjetas de pases elite Pero tal vez en este evento que se viene próximamente del supermercado No venga con pases elite Porque apenas está iniciando el mes Y no creo que lo saquen así Ojalá que sí para que Garena esté regalando el pases elite Hagamos de cuenta, ¿verdad? Pero bueno chicos, tal vez no venga con pases elite O tal vez si no descarto la opción de que sí venga con pases elite Pero vimos en imágenes que no mostraron el pases elite Pero bueno chicos, vamos a esperar hasta el día viernes A ver qué sale, si sale con el pases elite O solo sale con esas skins que vimos anteriormente Y bueno chicos, como estamos viendo en pantalla el supermercado es este Compras uno y obtén el 50% de descuento Compra dos y obtén el 60% de descuento Y compra tres y pues obtén el 80% de descuento Ahí depende de lo que cuesten las cosas Te tocará un buen descuento Si compras cosas así baráticas o caras Creo que no baratas Baratas te van a tocar menos y más Depende de lo que compres te toca menos o más Depende de eso Así que bueno chicos Aquí se compró el angelical Y pues de 3000 diamantes De 3300 O bueno aquí De 4800 De 4897 Perdón me trabo Pues le bajan hasta 900 y algo Bueno chicos, aquí está comprando Me desconcentro esta wea Pero bueno chicos, como estamos viendo en pantalla Depende de lo que agarres Es el grandísimo descuento que te toca en este supermercado Así que bueno chicos, vamos a esperar cuando salga Ojalá que salga con pases elite Pero como estamos viendo en pantalla No hay pases elite en este supermercado Así que anteriormente Anteriormente hubo un supermercado sin pases elite O tal vez si había O no sé Bueno chicos, digo Depende Aquí como estamos viendo Está agarrando las cosas Para que le cueste más barato Agarra esta caja Que le viene costando todo 3748 diamantes Y tan solo gastó 748 diamantes Y créeme que es un gran descuento Para poder obtener estas cosas Se obtuvo el angelical Y se lo consiguió con solo 784 diamantes Algo así Pero bueno chicos Así funciona este grandísimo empenso Agarra tres cosas Y te tocará un grandísimo descuento Y así, así Si quieres seguir comprando Si quieres seguir comprando Así vas a poder obtener todo Con 80 80 de descuento Ok Y bueno chicos Si quieres recargar la página Si no te gustan los premios Si la recargas una vez Ya no vas a poder regresar A la que estaba anteriormente Ok Así que si quieres comprar Lo que viste de primero Cómpralo Porque si la actualizas Ya no vas a poder regresar A la anterior Ok Puedes actualizarla 10 veces Como estamos viendo ahí Actualización gratis 10 veces Pero si la actualizas una vez Ya no puedes regresar A la anterior que actualizaste Ok Ya no puedes regresar Y bueno chicos En el supermercado Va a venir este grandísimo skin Que este skin es de la banda Esa que es de No sé que canta Esa es show XD Pero bueno chicos Aquí estamos viendo esta skin Que viene próximamente En este grandísimo evento Que se llama supermercado Así que bueno chicos Si quieres conseguirtela Te la vas a conseguir En este evento Bueno chicos Así funciona el supermercado Espero que te haya gustado Y encantado Suscríbete si eres nuevo Y activa la campanita Pa pa No puede ser No puede ser ¡Suscríbete al canal!